Ok, buenas tardes, me acabo de ver el trailer del anime de Spike X Family y está muy bien, pero a ver, sí, solo me he leído 3 capítulos del manga en su día, aparte de una primera impresión, estaba esperando que salís en el anime, pero, ¿cómo decirlo? Pero, si no supiese el manga, quizá este trailer no me llamaría, o sea, sí, era Loli, sí, pero me va absurdamente cute, pero la trama es bastante... Simple no, ¿cómo decirlo? O sea, me lo voy a ver, me lo voy a ver, ¿no? Pero, si, ¿cómo decirlo? Si fuese alguien que no supiese qué es este anime, ¿no? Y por qué me tendría que verlo, ¿vale? ¿Básico? Sí, como, es que es muy, 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 meh, ¿vale? O me explico, ¿vale? El trailer va de que este pavo es un espía, le piden que tiene que cazar a este pavo, Donovan Desmond, para eso tiene que hacerse aparentar por un pavo que está casado, ¿no? Entonces va a pegar una Loli y tiene que buscar una waifu No La waifu es una asesina, que a todo esto, la waifu tiene la mejor voz del elenco, ¿vale? Si se interesa saberlo, la... es Yumeko, ¿vale? Yumeko Yabami de Kagurui, es la misma voz Pero, la actriz es Hayama Saori, que es Fubuki, es Ibaroska, es Ryu de la Manchi, es la puta Rachel, es demasiados personajes Demasiados putos personajes, ¿vale? Mientras que el pavo es Soi, de Slime, ¿vale? El... es... Euguchi Takuya Tiene personajes, también Hameyama, ¿vale? Pero es clavado en la voz que usas, la de Sway, ¿vale? Y la... Loli es la niña que no me convence Su voz es... no tan cute como debería ser Sinceramente Y quizá por eso me he desconectado, ¿no? Estos efectos... cómicos del manga que me hicieron tanta gracia Aquí no me hacen gracia No sé por qué Quizá porque me los he visto ya Quizá cuando vea la niña me dan gracia Pero en el tráiler no me han hecho gracia En el tráiler, estos momentos en los que la Loli flipa porque lee la mente, ¿no? No me han hecho gracia Y la trama es el problema No sé qué tan entretenido puede ser Porque me recuerda un poco a Detective Conan Quiero decir Detective Conan lleva 33 años Buscando a unos putos disfrazados de negro Que ya los he visto un par de veces Y siempre los puto drogan Y tú tienes que aparentarse a una familia para encontrar a un pavo Cuando se supone que son super mea Putos amos ¿Me explico? Así que no sé cómo funciona la historia Me lo voy a ver igual Es como Una cosa que tengo que hacer Pero me esperaba que el tráiler Me motivase más Sinceramente El tráiler me ha gustado Pero No sé No sé No sé No sé Ya me dejéis vosotros los comentarios que Ya me dejéis vosotros los comentarios que pensáis ¿Vale? No No